¿Qué clase de vígora eres, Lucrecia? Yo creí en ti a pesar de tu ausencia de años. Tanto amor, hasta pensé en casarme contigo. Ya te convenció tu criada, ¿verdad? Pero ¿cómo no lo supuse? ¿Vas a creer más en una criada que en mi Ricardo, por favor? Faltando a su lealtad, Marisabel cayó. Pero estoy enterado de la clase de basura que eres, Lucrecia. Es que no te entiendo de qué me estás hablando, mi amor. No, no, no. No puede ser, tu miente. No puede tratarse de la misma persona. Hay una forma de averiguarlo, ingeniero. Dígame, ¿cuál es la forma que usted tiene para solucionar esto? Den usted la dirección de la señora Fontaner. Puedo hablar con ella y usted podría estar presente si gusta. Es que me niego, me niego, me niego a pensar que Lucrecia haya sido capaz de semejante infamia. Únicamente interrogándola podremos aclarar esta situación. Primero hablaré yo con ella, teniente. Más tarde me comunicaré con usted. La tía de Ricardo no se ha casado, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Apuntarte ahí ni lo pienses, ¿eh? Por si no lo sabes, ya lleva a dos muertos. Ay, qué miedo. Si aún no está de buen ver. Qué mal gusto tienes, qué bárbaro, caray. ¿Por qué no me pasas el teléfono? Quiero llamarle e invitarle a cenar. ¿Para qué? No vayas a ponerte celosa. Ya déjame. Es por tu tranquilidad. Si salgo con Rosauro un par de veces, por más que la sirvienta de Ricardo hable, pues la tía se va a poner de tu parte. Ella no sospecha que hay algo entre tú y yo. Ay, sí. ¿Y por qué no lo habías hecho antes? ¿Por qué hasta ahora? Porque bien sabes que a mí no me gustan las mujeres mayores. Si llego a sacrificarme, solamente va a ser por ti. Por nuestra seguridad. Dame el número telefónico. Lucrecia no pudo engañarme de esta manera. ¡Basura! Marisabel. Marisabel. Sí, señor. Tú lo sabías. Tú lo sabías y te callaste. Te pregunté varias veces y no me quisiste decir nada. Pues, ¿cómo iba a darle yo una pena tan grande, señor? Solo le pedí a Dios que usted no fuera a casarse con esa mujer. Mire, yo los vi con estos ojos besándose ahí en el jardín. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, señor. Se lo juro por mi rosa y cela, que es lo que más quiero en el mundo. Y haciendo el ridículo, ¿cómo deben haberse reído de mí? Ellos van a recibir su castigo, señor. Hasta no se merece este engaño. Diosito lo va a ayudar. No voy a dejar absolutamente nada en mano de Dios. Lucrecia va a tener que pagar por esta bajeza. No, señor, ¿a dónde va? ¿A dónde va, señor? Vamos a seguirlo. Dios mío, qué cosa tan fea. A mí nunca me gustó esa vieja. Ayúdame a rezar felicitas para que el señor Ricardo no manche sus manos con la sangre de esa mujer. Sí, María Isabel, recemos con mucha devoción. Espero que no tenga usted a mal mi invitación, doña Rosaura. Se lo agradezco infinitamente, Armando, pero soy una mujer muy ocupada y no me gusta perder mi tiempo aceptando invitaciones de hombres desconocidos. Gracias de todas maneras a Dios. Solamente eso me faltaba, atrevido. ¿Qué piensa este patán que soy yo? Una mujer viuda con dinero, guapa y elegante. Un partido estupendo para cualquier hombre. ¡Vieja estúpida! ¡Mira que cortarme de esta manera! Pero cómo eres imbécil, Armando, por favor. ¿A poco pensaste que invitándola a cenar y tú ibas a conseguir el señor de Rosaura? Ay, gordito, te juro que, ¿sabes qué? Estás perdiendo cualidades. Como que ya no les gustas a las mujeres. Ya eres un galán pasado de moda, digámoslo así. No te hizo caso. ¿A ti también te he dejado de gustar? ¿A ti también te he dejado de gustar? ¿A ti también te he dejado de gustar? Debe haber movido muchas influencias para que lo dejaran hablar conmigo. ¿Usted pidió hablar conmigo? Sí, pero ya no importa. Pues a mí sí me importa. Lo veo y me provoca. Pero no. No, debo contenerme. Usted, usted asesinó a mi esposa. Yo no quería matarla, se lo juro. Fue un accidente. Para que Armando no me hubiera metido en esto. Todo iba muy bien hasta que su esposa comenzó a gritar. Merece que lo castiguen con todo el peso de la ley. Ya no me importa nada. Pero eso sí. Yo solo no voy a pagar por esto. Armando fue el que planeó todo. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer su esposa. Es más, la misma Lucrecia. ¿Lucrecia sabía lo que iban a hacer? Pues no lo sé muy bien. Pero mire, ingeniero. Ese par de méndigos no se mueven uno sin el otro. Ellos se entienden muy bien. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Llevan muchos años juntos. Y juntos planean todos los golpes. Armando no se mueve sin su Lucrecia. Si quieren, eso que ni qué. El señor Ricardo se fue a casa de la señora Lucrecia, don Cristóbal. Pero qué tonterías estás diciendo, María Isabel. No son tonterías. El señor averiguó que el primo de la señora Lucrecia y ella prepararon el asalto de su disjunta. Y que los dos la están engañando. Vaya pronto, pronto al departamento de la señora Lucrecia. Impide que la mate, señor. Chiquito, mi cielo. Llevo horas esperándote, mamá. Tuve un asunto urgente que atender. ¿Qué, quieres que nos vayamos o te sirvo algo de tomar? Quiero hablar contigo, Lucrecia. Quiero hablar contigo de algo muy grave. Mujencita mía, protege al señor Ricardo. Que no haga ninguna locura. Te lo suplico. Aunque nunca se fije en Estindia. Que solo quiere verlo feliz. ¡Mamá! ¡Ya estás aquí! Pacincela, mi hija. ¡Qué bueno! ¿Qué clase de vígora eres, Lucrecia? Yo creí en ti a pesar de tu ausencia de años. Tanto amor, hasta pensé en casarme contigo. Ya te convenció tu criada, ¿verdad? Pero ¿cómo no lo supuse? ¿Vas a creer más en una criada que en mí, Ricardo? Por favor. Faltando a su lealtad, Marisabel cayó. Pero estoy enterado de la clase de basura que eres, Lucrecia. Es que no te entiendo de qué me estás hablando, mi amor. Esa maldita criada tuya inventó todo para separarme de ti. Para ganarse tu amor. ¡Cállate! Mentiste para buscar un iluso de quien aprovecharte. Qué falsa eres, Lucrecia. Hay cosas que un hombre no puede perdonar. Y tú, tú no mereces ni que te mate. Por favor, Ricardo. Ricardo actúa como una persona civilizada. Estás confundido, ¿no te ves? Marisabel te está llenando la cabeza de mantigas. Es una maldita india ladina y quién sabe qué va a terminar por hacerte. Estoy seguro que ni ella ni ninguna mujer que se precie de serlo haría cosas tan abominables como las que has hecho tú. ¡Me estás insultando, Ricardo! Y tú, tú que has hecho conmigo durante todo este tiempo. Eres un ser despreciable, Lucrecia. No mereces perdón ni compasión de nadie. Te desprecio, te desprecio con todas las fuerzas de mi alma. ¿Y sabes lo que me gustaría? Me gustaría apretarte ese cuello hasta hacerte desaparecer como él es. ¡Suéltame! A la embasaliza no la tienes por qué mencionar. Hace demasiado tiempo que murió. ¡Sí! Tú, tú y tu amante fueron los culpables de su muerte. Tú y Armando planearon todo. Ustedes, ustedes son los asesinos de Misa. ¿Es que tu primo es tu amante? ¡Eso es mentira, Ricardo! ¿Cómo puedes creer eso? Pues nada, ganas con ocultarlo, Lucrecia. El asesino lo confesó todo. ¿Dónde está tu amante? ¿Dónde está ese miserable? ¿Dónde? ¡Vale más que cierres el pico! No me costaría nada matarte aquí mismo. El señor no se encuentra, señora Rosalba. Tampoco está en su oficina. ¿No dijo a dónde iba? Mi primo de Lucrecia no tiene vergüenza. Es un ser despreciable. ¡A usted también lo sabe! ¿Qué? Estúpido. Llamar a mi casa para invitarme a cenar. ¿Qué forma de faltarme al respeto de veras? Que Ricardo hable con él inmediatamente. El señor va a buscarlos a él y a la señora Lucrecia. Señora, tengo que los vaya a matar. Ah, ya, por favor. ¡De verdad los va a buscar, señora! ¡De verdad los va a buscar! ¡De verdad lo sabe! ¡De verdad lo sabe! ¡De verdad lo sabe! CC por Antarctica Films Argentina